El 27 de junio de 1980, los reyes acuden a dar el pésame a la familia de Torcuato Fernández Miranda, fallecido en Londres días antes. Para el rey, un momento triste, despedía a un amigo, un profesor, un leal consejero. El hombre que desde la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, ya ayudó a enfrentarse a Carlos Arias Navarro y a reconducir el viejo régimen franquista hacia una reforma pacífica, como contaría don Juan Carlos años después. Yo no quería hacer cosas que fueran realmente contra España. Entonces, siempre Torcuato me tranquilizó diciendo que la ley se cambia con otra ley. Como presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda jugó además un papel clave para facilitar el nombramiento de Adolfo Suárez. Los nombres que se barajaban eran los de Areinza o Fraga, pero el rey estaba decidido a hacer una apuesta arriesgada con el joven secretario del movimiento que no contaba con apoyos ni en la derecha ni en la izquierda. Porque conocía los entresijos de la política diaria española de ese momento y al mismo tiempo tenía la ambición, la lealtad, el afán de ayudar a crear una cosa nueva y a crear y llegar a hacer que España fuera una democracia. Para conseguir que Suárez estuviera en la terna que debía aprobar el Consejo del Reino, Fernández Miranda diseñó una complicada estrategia que no dejara entrever quién podía ser el candidato del rey. Me dice, Miguel, tenemos, sea como sea, conseguir que Adolfo Suárez vaya en la terna. Y por supuesto, no para presidente de gobierno, sino que es conveniente que un hombre nuestro, que sea un hombre posible, nuevo, joven, tenga que entrar. Y así hay que convencerle a una serie de consejeros. A la hora de la elección, Torcuato Fernández Miranda planteó un sistema de votaciones para desechar nombres. Fraga y Arelza fueron pronto eliminados por los sectores más duros, mientras el nombre de Suárez iba pasando sin que se le diera importancia. En el último momento consiguió evitar también que Silva Muñoz recibiera un apoyo unánime. Así, a la salida de la reunión, Torcuato Fernández Miranda pronunciaría la famosa frase sobre la que tanto se especuló. Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido. El nombramiento de Suárez causó sorpresa y muchos hablaron de error. El tiempo demostraría su capacidad para llevar a cabo la reforma política en tiempos muy difíciles. Torcuato Fernández Miranda decidió alejarse de los puestos de poder al convocarse las primeras elecciones democráticas. Yo creo que acertamos en las personas, ellos tomaron su riesgo y realmente todavía se nota su impronta y se les recuerda todavía. En el despacho de don Juan Carlos, entre sus recuerdos más queridos, sigue estando hoy la foto de su profesor Torcuato Fernández Miranda.